Los delincuentes siguen al acecho y esta vez vienen perpetrando sus asaltos en Miraflores bajo la modalidad del falso repartidor de delivery. Estas imágenes muestran a esta mujer caminando por la calle y hablando por teléfono. Ella corta la llamada y empieza a escribir por el celular. Es ahí cuando un delincuente a bordo de una motocicleta con mochila de delivery se acerca y le arrebata el teléfono móvil. La mujer queda asombrada. Intenta ir tras él, pero regresa para pedir ayuda. Un dirigente de la zona denunció que estos hechos delictivos se están reportando con frecuencia en varias calles de Miraflores. En Angamos, en Inclán, también ahí se encuentra, o en Tarapacá, Tarapacá con la avenida Arequipa, en esa misma esquina donde hay un restaurante, ahí también pasan por la misma Arequipa en una moto con dos personas y roban sin pensar. Sucedió en la cuadra 11 de la calle Borgoño en Miraflores. Y los vecinos están preocupados porque esos delincuentes están actuando bajo la fachada del repartidor de delivery. Pero, ¿qué tan fácil es adquirir una de estas mochilas? A través de redes sociales encontramos varias publicaciones ofreciendo la venta de estas mochilas. La gran mayoría de ellas están con marcas de empresas conocidas. Incluso, los precios pueden variar desde los 50 a 100 soles. Se tiene que fiscalizar más a los RAPIs, porque vemos infinidad de Miraflores de delivery, tipo de delivery, que las cuales no son fiscalizados correctamente. Entonces, estos están que deambulan alrededor de todo Miraflores en busca de víctimas. Esta modalidad de robo se ha vuelto frecuente en la ciudad. Opsitel reveló una cifra alarmante de robos de celulares en lo que va del año. En lo que va del año, el promedio diario de reportes por robo está en 5.612. Esto incluye la información desde enero hasta julio. Este reporte solo es de las personas que llaman a la empresa operadora para realizar el bloqueo del celular. Más no, hacen la denuncia en la comisaría. En el 2020, la cifra fue de 3.486 reportes de robos de celulares a diario. En el 2021, aumentó a 4.349. Y en el 2022, llegamos a los 5.457 reportes. Solamente el 10% de las personas también reportan el robo a las comisarías. Obviamente, también este es un mensaje que quisiéramos dar, que aparte de reportar el robo con el preso operadora, también lo reporten a la policía. Resulta fundamental denunciar el robo del celular en una comisaría, porque luego en operativos se logran hallar estos teléfonos móviles, con el fin de entregárselos a los propietarios.